Agradecer por el respaldo para ser el secretario de la comisión, agradecer y felicitarte querido Rubén y a todos los integrantes de la comisión. Tengo mucha expectativa en esta comisión, en la comisión más importante que quizás participo. Vengo de una zona petrolera que es Tartagal, fui diario intendente. En mi departamento también tenemos un ingenio que producimos biocombustible, o sea que también me interesa por ese lado. Y la provincia de Salta es una minería incipiente, junto con Catamarca y Jujuy, poseemos el litio que creo que es el oro blanco. Y que tenemos también muchas intenciones de aprender desde la experiencia que tuvieron ustedes en San Juan y otras provincias para desarrollarnos. Creo que es sumamente importante y bueno, quiero participar en todo lo que pueda. Porque claramente la intención de mi provincia es, en esta comisión, al ser de energía y al ser de minería, creo que claramente tenemos muchos intereses para que la provincia de Salta pueda tener un mejor estándar de vida para todos los salteños. Y seguramente producir bienes para todos los argentinos. Así que cuenten conmigo, les agradezco mucho a mis pares por haberme honrado con la Secretaría. Y a partir de ahora, es el único cargo que tengo en todas las comisiones que participo. Así que esta la voy a presentar el mayor de mi esfuerzo. Así que les deseo mucho éxito a todos los integrantes y esperemos realmente hacer leyes que beneficien al desarrollo sustentable de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Gianni.